Bienvenidos, soy Alejandro Chang y esto es RSTV. La construcción es una de las actividades económicas con mayores emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Bajo este panorama y como parte de su continua innovación, Gerpal, una empresa constructora que desarrolla productos inmobiliarios en el país, está desarrollando su primer edificio carbono neutral en el país. Hemos invitado a Sandro Toso, gerente general de Gerpal, para que nos explique un poco el tema. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias Alejandro. ¿De qué se trata este edificio que ustedes han denominado Evolution Business Tower? Bueno, Evolution Business Tower es un edificio premium de oficinas ejecutivas. Tiene plantas que van hasta 650 metros cuadrados, oficinas que empiezan en los 80 metros, pueden ocupar la planta entera si así lo desean. Tiene 18 pisos, una terraza, bueno, todas las características de los edificios modernos de hoy en día, que típicamente tienen certificación LED, que mitigan, digamos, el consumo energético, están dirigidos a conservar y utilizar menos energía que los edificios tradicionales que se construían antes. Adicionalmente tiene temas incorporados de disipación sísmica, que también ayuda a conservar la estructura del edificio. Y otros temas también de cómo se utilizan los ascensores con llamadas previas, utilización eficiente también de estos recursos. Hay unos muros cortina que también permiten el ingreso de luz, con cierta opacidad de los vidrios que también conservan energía y utilizan menos aire acondicionado a través de un sistema de step-up. Todo esto es una tecnología que ya se viene viendo en Perú ya hace un buen tiempo. La certificación LED ya es conocida, es un atributo casi esencial para los edificios corporativos. Y GERPAL ya es el tercer edificio de esta característica que viene haciendo. Y como dice el nombre Evolution, siempre estamos evolucionando hacia nuevas... Un poco para que la audiencia se enfoque, no se elimina el 100% de las emisiones. No es... Se mitiga, claro. Explícale un poco a la audiencia ese tema. ¿Qué porcentaje es lo que van a poder mitigar ustedes y cómo van a compensar lo que van a seguir emitiendo? Bueno, toda actividad humana, realmente toda actividad viva, tiene una huella de carbono. Es imposible eliminar nuestra presencia en este mundo. Respiramos oxígeno y expiramos CO2. O sea que por naturaleza humana realmente generamos gases de invernadero, que es algo natural que siempre ha existido en el planeta. Entonces no deberíamos preocuparnos y sentirnos mal por lo que somos. El problema es todas las actividades modernas que han incrementado, digamos, esa emisión de gases. Estamos liberando más gases de carbono que calientan el medio ambiente. ¿Cómo compensar lo que se da? Se compensa, bueno, primero que nada, la responsabilidad social de toda actividad contaminante, como lo es la construcción, como otras también en un exceso, digamos, de lo que es naturalmente aceptable, digamos. ¿Pero cómo minimizar el impacto? Bueno, el impacto, primero hay que entender, hay que minimizarlo desde su diseño. Entonces hay que diseñar un producto que esté dirigido a consumir el mínimo de recursos posibles y los edificios son altamente contaminantes por el simple hecho de que los materiales que utiliza son contaminantes. O sea, tenemos el concreto que necesita, así como el acero y el ladrillo, necesitan altos componentes o alta capacidad energética, digamos, para cocinar estos insumos. El mismo cemento emite dióxido de carbono en el medio ambiente para generar el clínquer. Entonces hay un gran componente contaminante natural en lo que es los insumos. La actividad constructiva, poner la grúa, movilizar gente, transportar materiales, subir todos estos materiales y armarlos, cuajar obviamente todos los materiales en lo que termina siendo el edificio, instalar los vidrios, también los vidrios son cocinados en hornos. Todo esto también toma una gran capacidad energética. Posteriormente, la utilización del activo, o sea, la operación de este activo, todo lo que es las áreas comunes, los chiles, la iluminación, los ascensores, también consume electricidad. Entonces, por lo tanto, ¿cómo generamos electricidad? A través de centrales térmicas que queman gas o queman petróleo y emiten dióxido de carbono. Toda actividad es contaminante por naturaleza, pero la construcción de un edificio en particular es altamente, es intenso en la utilización de recursos que emiten gases de efecto invernadero. ¿Qué hemos hecho? Hemos mitigado, reducido todo lo que puede hacer a través de esta certificación y selección de materiales y hemos calculado cuál es el mínimo que podemos contaminar y esa contaminación final o esa utilización energética, hemos dicho, ¿cómo la vamos a llevar a cero? No lo podemos hacer por diseño, entonces hay que agarrar un árbol que respira eso, gas invernadero, un bosque amazónico y vamos a proteger esos árboles en la Amazonía. Hemos mezclado una serie de conceptos que yo creo que son importantes, no solamente es un tema de contaminación o de compensación de contaminación, sino también... ¿Qué reservas han seleccionado? Más que una reserva, porque las reservas ya están protegidas, áreas colindantes a las reservas, donde hay comunidades nativas, hay concesiones maereras, hay gente que tiene también predios que podrían terminar siendo agrícolas. Entonces, no solamente estamos protegiendo árboles para que respiren ese dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno, sino que estamos evitando el mayor elemento contaminante en el Perú, que es la quema de árboles. El 40% de las emisiones de gas invernadero vienen de quemar árboles en la Amazonía para volver esas tierras agrícolas y desertificarlas eventualmente para siempre, porque los nutrientes están obviamente en la superficie y no vamos a poder utilizar esa tierra nueva. Entonces, siguen avanzando en términos agrícolas. Estamos trabajando con una entidad que se llama Nature Services Perú, que tiene la relación con las comunidades nativas alrededor del Parque El Manu. A estas comunidades se les está transfiriendo, digamos, el pago que están haciendo empresas como GERPAL, específicamente para 17 hectáreas que tienen que ser protegidas. Es más, ya han sido protegidas y nosotros estamos compensando una acción ya realizada. Y este pago va dirigido a la comunidad para que puedan seguir educando a su gente en cómo conservar los bosques, tener un programa de guardabosques, otras actividades que van en equilibrio, digamos, con su estilo de vida y con el entorno. Bueno, Sandra, vamos un poco al proyecto en sí. ¿Cuál es la inversión que se va a realizar? El proyecto representa una inversión de 30 millones de dólares. ¿Dividido en cuántos pisos? ¿Cuántas oficinas? Son alrededor de 50 oficinas, ¿no? Depende al final cómo las vendamos, porque se pueden... Son modulares, digamos, empiezan en 80 y terminan en 650. Son 18 pisos, hay una terraza en la azotea que permite usos compartidos de directorios, hay un lounge, hay una sala de recepción de proveedores. Bueno, diferentes atributos yo creo que... ¿Qué porcentaje ya ha sido colocado en el mercado? Estamos, eso es un poco reservado, pero sí estamos avanzando con la colocación del edificio. Hay empresas del sector construcción que además se están alineando con este objetivo de carbono neutralidad. Hay empresas también que son consultoras, mineras y también industriales que están buscando moverse a una zona como esta donde está ubicado el edificio para tener sus oficinas principales. El mercado inmobiliario está un poco resentido el año pasado, pero ¿cuánto va a estar aproximadamente el metro cuadrado? Está dentro del rango de la zona, en la zona dependiendo de la calidad del edificio. Y qué tan avanzado está, digamos, en la entrega, está entre 2.000 y 3.000 dólares al metro cuadrado, ¿no? Nosotros estamos en la franja inferior de ese rango, dependiendo de los pisos, ¿no? Si lo hace dentro de la preventa o posterior, ¿no? ¿Cómo ves el mercado de este, de edificios de carbono neutral? Solo hay tres proyectos, me contabas en el país. ¿Por qué está tan lento? Bueno, carbono neutral, realmente este es el primer edificio que se ha diseñado como tal. Hay edificios con certificación LED, pero que no han compensado, digamos, esa reducción, esa mitigación de carbono. Creemos que esta es una característica que debería no solamente ser parte de los edificios, ¿no? Va, así como la certificación LED ha terminado siendo un estándar, el carbono neutralidad o la neutralidad de carbono tiene que también volverse un estándar. No solamente por moda, sino por absoluta necesidad y convicción de las empresas que tienen que participar de este proceso que hemos sido sede de la COP20, el próximo año de la COP21 en París. Y ya no es una solución solamente de los gobiernos, sino que las empresas y las personas se tienen que involucrar, porque si no, no vamos a lograr la meta de reducción de gas invernadero y vamos a tener efectos bastante dramáticos, no solamente a nivel marítimo, porque siempre se habla de que va a subir la marea por el deshielo de los glaciares, sino principalmente en la Amazonía, que es el área donde estamos protegiendo. Va a haber una elevación de temperatura promedio de 4 grados y las especies van a tener que emigrar como mil metros de altura para poder sobrevivir en un rango de menos de 100 años. Eso quiere decir que no lo van a poder lograr, ¿no? Entonces, la biodiversidad del Perú está en peligro y todos, absolutamente todos, tenemos que participar de esta compensación de nuestras emisiones. ¿Por qué un edificio? El edificio es algo emblemático, es un ícono que yo creo que es identificable como un mensaje y lo que quiere GERPAL es catalizar un evento, a través de un evento que es este edificio, a que otras personas también entiendan, no solamente la importancia, sino la viabilidad. ¿Cómo damos esa viabilidad? Nosotros vamos a neutralizar la emisión del edificio, de construir el edificio, vamos a neutralizar la emisión de la operación de las áreas comunes en los próximos 5 años, pero puede ser el edificio tendrá una vía útil de por menos 50, los otros 45 quedan a cargo de la Junta de Propietarios, pero damos la oportunidad de que lo hagan año a año y también a los que compren o ocupen esa oficina podrán neutralizar sus emisiones de sus oficinas, cosa que nosotros no hemos contemplado porque no sabemos quiénes están ahí adentro, pero las computadoras, los chiles en particular, la iluminación de las oficinas, también la pueden neutralizar y si quieren llevarlo ya a un nivel absolutamente neutral, neutralicen también la actividad de sus trabajadores llegando a sus predios y cualquier actividad colateral. Finalmente, Sandro, ¿cuándo estaría listo el proyecto y qué otras ofertas de metros cuadrados tiene proyectado GERPAL en los próximos años? Bueno, el edificio va a estar listo, esperamos, hacia finales de 2017, es un estimado, siempre hay un potencial riesgo de adelantarlo o atrasarlo unos cuantos meses, pero más o menos es el estimado. Por otro lado, GERPAL tiene proyectos de vivienda, tenemos un proyecto bastante interesante que se llama Puertas de Tingo María, en el Cercado de Lima, con 462 unidades, ya estamos en la segunda etapa, ya está prácticamente lograda la preventa, o sea que estamos arrancando obra hacia finales del año. Después tenemos un proyecto muy interesante al frente de la Vía Expresa, que se llama Miraflores 1, que mira a la zona moderna de Miraflores, pero está en la zona tranquila. Entonces es un sitio muy agradable, que está rodeado de parques, la bioferia, colegios, entonces tienes la modernidad y la tranquilidad, y el transporte público, digamos, del metropolitano abajo, con accesos a varios sitios, muy interesante. Estamos culminando, prácticamente ya está terminada la construcción, el proyecto Alto de Marzano, quedan unas cuantas unidades, creo que menos de 10 unidades, ya estamos cerrando ese proyecto. ¿Para cuándo ya está inaugurado ese proyecto? No, ya lo entregamos, ya está inaugurado, y hay un pequeño inventario que todavía estamos terminando de vender. Miraflores 1 ya está en preventa, Tingo María ya se logró la preventa, o sea que se sigue vendiendo a un ritmo interesante. Tenemos el proyecto... ¿En qué visa está? Estamos en Ica, en Ica tenemos una sociedad con un socio donde hemos comprado 32 hectáreas, tenemos el proyecto Valle Esmeralda, hay lotizaciones y también la venta de casas, entonces hay una zona de casas con un vecindario cerrado casi, y hay una parte de lotizaciones que está yendo adelante bastante interesante, eso se ha inaugurado hace un par de años, estamos entregando la etapa 1 de lotes a final de año, y la de casas también, y ya estamos prevendiendo la etapa 2 de lotes. Muy bien, Sandro. Te agradezco mucho la entrevista. Gracias a ti. Ha sido Sandro Trozo, gerente general de Agerpal. Ya regresamos. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina